hey qué tal mi gente aquí andamos grabando otros pequeños vídeos que andamos chapodando este potrero por aquí tenemos a alejandro me está manzando hay un buey no te enoje, no te enoje, mira, te enoje, por tanto que te barraba ya, que me arrastraba este es el pichingo o como se llama? pichingo? la pelota no se la pego porque es el pichingo mira pues, si comió más jabote, 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 a Luis se le tiró es bravo, pero aquí a usted le toca los huevos espérate que tiene aquí espérate garrapate, espérate anda garrapate, una anda espérate espérate ahí te va a quedar no se quiere dejar está metido ahí, no se va ¿qué hace? la pata, mano pata ponga no te voy a ver, mira este hay que agarrarla ahí en todo y ya lo mira, este se está bien metido mira que duele que andamos con Alejandro Santiago, el Chaguito y el Carlos chapodando este potrero para que los animales anden en lo limpio va bien amontonadito pero aquí está la lechera ponte esta vaca está encriada y aquella otra que está allá aquí anda la otra esta vaca está encriada primeramente dio en marzo vamos a estar bebiendo leche ponte todo esto miren vamos a limpiar ahí van los montones de ahí les vamos a dar fuego para que quede en lo limpio el zacate es puro gravatillo todo esto falta todo eso para allá va a quedar en lo limpio como alguna manzana y media quedan los otros animales esta otra vaca está encriada ponte esta es la huacuca ponte que andamos que andamos tenemos que ir a tapiscar también un maíz para hacer tamales miren miren es el ternero es hijo de esta vaca ponte este ternero está en la yunta con aquel toro negrito con pichingo este es el palomo está la lecera esta va que es brava ahí ve el corte va bien chapodadito por allá por allá ya empezaron aquellos hombres a chapodar llevan al suave por aquí anda el pichingo pichingo ponte ponte estos dos animales se divierten ahí miren ahí está la yunta así es de que aquí andamos por ahí está la milpa miren esa milpa está buena miren todo eso hay para arriba hay como cuatro manzanas y media estos hombres andan con todo amontonaditos miren por aquí también anda santiago los dos santiago miren 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 El mero chagi Por aquí tenemos al mero chinchimbe El de cuatro mujeres Hermosa ¿Está cansado o se está echando un break? Este hombre ayer fue el cumpleaños de él Cumplió 90 años Y no parece el hombre Echando el arte porque a él no le gusta estar acostado Le gusta andar en acción ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Luna? Oso, oso Búscalo Búscalo Estamos en el break ¿Qué es lo que está pasando? Gracias.